¡Hola Liz! ¿Cómo están? Mor Mi primera mañana aquí en mi nuevo apartamento Y te saludo yo con esta carita de desmadre Con esta condición de desmadre Porque Mor, me siento de la madre Si viste el video anterior, Mor, te diste cuenta que tuve que pasar toda la noche Pues aquí en mi apartamento, sin una camita, porque mi cama nunca llegó Y de hecho ya llegó hace un ratito Y ahorita Juan, el novio de mi amiga, me ayuda a subirla Porque llegó a su apartamento, a su dirección, por supuesto Afortunadamente solo un piso, de lejos Ella sale el 11 y yo no el 12 Pero sí, Mor, anoche me tocó pasar la noche casi que en el piso En estas condiciones dormí yo Mi amiga ayer me prestó esta cobijita, esta colchoneta que calienta Y mira con la cobijita que compré, no, súper bien Me encantó y todo, pero no fue suficiente El frío anoche fue de la madre, no sé a cuántos grados estábamos Pero no fue suficiente Y la pasé muy mal Como que los días previos a estar aquí En casa de Gloria también se estaba sintiendo un montón de frío También salimos el fin de semana de fiesta Y nosotras las más confiadas A menos 5 grados por allá en vestido, sin chaqueta ni nada El furor del momento, yo estaba súper convencida de que no me iba a dar gripa Pero como que ayer fue la gota que derramó el vaso y ya Afortunadamente no me siento tan mal O sea, como que tengo muchos moquitos Al acostarme se me tapan las dos fosas De hecho, durante la noche como en dos oportunidades casi me ahogo Porque intentaba tanto respirar por la nariz que se me olvidaba respirar por la boca Y fue súper maluco Pero bueno, el caso es que sobreviví y hoy tengo muchas cosas por hacer Estoy con la misma ropa de ayer porque, mira, el frío, no, yo no aguantaba del frío Y no quería ensuciar más ropa De hecho, por acá tengo la cajita de Shein Y ahorita me estoy arreglando porque Pues voy a grabar unos videos colaboraciones para Instagram Con unas prendas de invierno que me llegaron Pues con eso aprovecho y saco toda la ropita y ya como que la cuelgo Como les dije, ahorita viene Juan y viene Luisa Que me van a ayudar a entrar la camita Que está súper cool Es una cama que mide como un metro diez centímetros Pero de que ahí fácilmente caben dos personas De verdad, está súper cool Le quiero que la traigan para empezar a darle forma a este apartamento También más tarde tengo que ir a comprar cosas para la casa O sea, de que papel higiénico Tengo que empezar a desempacar algunas cositas Mejor dicho, ustedes me van a acompañar en todo este proceso De organizar mi nuevo hogar Durante el día también estarán llegando los otros muebles Entonces va a ser súper cool Porque es toda una nueva experiencia para mí Entonces vamos a ver cómo nos va Pero esperen un momento a que me haga efecto esta mascarilla Me la puse así bien fría Que las tengo acá en la nevera Ah, creo que acá pueden ver Es lo único que cargo ahorita en la nevera Mascarillas coreanas Y me la puse bien fría Porque como pasa fue la otra cosa Como le subí video ayer Me quedé dormida a las 5 de la mañana Y me desperté a las 8 Porque vino el señor del gas A poner el gas Me volví a quedar dormida Y me desperté a las 10 y media Parando, pero he dormido 5 horas Entonces estoy súper hinchada Mi voz está de la madre Espero y espero que con esta mascarita así fría Se me deshinche un poquito Y pues disimule para los videos Peraja Espérame tu amor Te grabo bonitita cuando vengan a traer la camita Te la enseño bien bonita Pero yo voy a ir al estar muy rápido Así está la situación actual Espérame unos segundos y ya vuelvo Unos momentos después ¿Te ayudo en algo o no te ayudo en algo? ¡Wow! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¿Puedes hacer permiso? Ahí tienes las palcas, ¿no? Solo tienes... ¡Oh! ¡Ok! Es fácil Y ajustar Muchas gracias Nos vemos al rato Gracias, Juan Hasta luego Juan, al fin Ni siquiera me he quitado esta mascarilla A ver, pero... No, me lo voy a dejar Me lo voy a dejar porque es que tengo la cara vuelta caca Entonces me da pena contigo, nena No quiero espantarte Entonces, bueno Vamos a hacerlo Que está bien fácil O sea, es una camita bastante baja Porque mira, trae las patas Pero no es como que lo más grande de la vida Estaba preocupada por si de pronto me tocaba No sé, comprar destornillador o algo así Pero está bien fácil Así que vamos a hacerle Y ya quiero ver mi cobija Porque la cobija está bien bonita Ya quiero ver cómo se ve A ver, te dejo por aquí un momentito Que de hecho la cama va a sacar Ah, no, sí Debería distanlarla de una vez acá Obviamente Vamos a hacerlo bien Ok Espérame tú ahí Yo hago esto rapidito Ay, no Me quiere doler la cabeza Ay, por madre No tengo ni siquiera cuchillo En estos momentos Es cuando yo diría Alexa Ariana Grande Pero ya no tengo Alexa Y no quiero comprar una Alexa Bueno, no hay cuchillo Pero hay recursividad malas No me he dejado grande nada Por si te lo preguntas Mor Esta cama costó Si no estoy mal Como 80 mil won Que son como Unos 240 mil pesos colombianos Realmente es que está súper barato O sea, acá comprar como cosas Para el hogar está bien económico Porque por ejemplo La silla me costó como 100 mil pesos colombianos El escritorio también me costó Como 80 mil pesos colombianos O sea, la verdad es que no está nada mal Está bien barato comprar esas cositas Pero bien caro vivir acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, Mor Déjame La organizo bien bonita Y pues ya te enseño Cómo queda organizadita Y Mor Ahora sí Así ha quedado Mi camita Ya tendidita Mira Por aquí Le he puesto Esta cobijita Que es para invierno Y me la regaló La Luisa Es una cobijita eléctrica Obviamente súper segura Se utiliza acá Para que cuando esté En pleno Pleno invierno Insoportable Tú la enciendas Y pues te calientes La colita La cobija me encantó O sea Está súper acolchadita No, no, no La amo Y que por cierto Me tocó dejar eso Así como medio al revés Porque se supone Que esto iría para abajo Pero abajo no hay enchufe Entonces toco ahí Pero así La cosa Mírame tú nada más Yo ya cambié Mira ya Soy otra persona Me cambió la cara Me cambió la ropa Me cambió todo Me cambió el nombre Y estoy un poco agotada Amor Porque acabo de grabar Todo el contenido Pues que necesitaba hacer Para redes Que si no me siguen En Instagram y TikTok Ya lo subí Vayan y lo ven He quedado de hecho Con este outfit Que está súper bonito De los que me pedí Y amor Mientras grababa Llegaron los paquetes Llegó mi mudanza Así que esto está hecho Un desmadre Se volvió un desmadre De un momento a otro Porque obviamente Yo estaba grabando Este es mi desorden Ay we madre Mira esta Que de hecho Ahorita tenemos que salir A comprar algunas cosas Entonces quiero comprar Una funda Quiero comprar más cojines Pero creo que los cojines Los voy a pedir online Te decía Por acá están las cositas Que grabé Y por aquí está Me trasteo Necesito Necesito ya mismo Empezar a desempacar esto Porque esta agua pura Que ustedes ven por acá Es nada más y nada menos Que mi espejo Mi escritorio Que está por acá Y por allá abajo Está la silla A ver si las muestro O sea Literal Son las mismas cosas Que tenía En mi queridísima Casita de Ibagüe Vean La silla es literal La misma O sea Yo bien basiquita Con los mismos gustos De siempre Pero siento que así Va a quedar súper bonito esto Todo lo pedí En color blanco Beige Va a quedar hermoso Estoy feliz por eso Realmente Pero sí amor Ahora la misión Es empezar a desempacar Todo esto Tengo nervios Claro que sí No sé si voy a necesitar Destornilladores Y cosas así Pero empecemos Por lo más fácil Que es el espejo Pero primero Vamos a organizar Un poquito este desmadre Yo por supuesto amor Quisiera empezar Como colgando toda mi ropa Porque es que me llegó Un montón de ropita Para invierno Pero no tengo ganchos Obviamente iba a ir A comprar los ganchos Para que ustedes Fuesen conmigo Y que tales Pero mi amiga Luisa Me dijo que tenía Un montón de ganchos De sobra Que me los pasaba Al ratito Entonces mientras eso pasa Pues voy a dejar la ropita Por ahí Como medio dobladita En el closet Ya después la colgamos No sé si les alcance A enseñar eso En este video Pero bueno La cosa es que vamos A desocupar esto aquí Necesito espacio Por supuesto Para empezar Mi construcción Y como les digo No sé si necesito Destornilladores Y cosas así Eso me preocupa un poco Porque siento que Ya molestaba demasiado La fuerza Hace ratito Le pedí el secador Prestado Y que tales Entonces como que No Y ahorita Me van a hacer La compra online De mi mercadito Porque acá en Corea Sale muchísimo más barato Comprar mercado Por cupón Cupón Que es una aplicación Como tipo Rapi Se puede decir Que venden de todo Es como un Amazon Es como el Amazon coreano Aquí dentro de Corea Así que ellos Pues me van a hacer El fat De pedirlo online Porque obviamente Se necesita una cuenta Un banco Bla 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 Yo no tengo eso Entonces pues ellos Me van a ayudar Y que por cierto No sé por cuánto Me va a salir El mercadito Necesito comprar también Cosas para alogar Por supuesto Eso me preocupa un poco Pero bueno Es lo que hay Es lo que toca hacer Ya les estaré contando No sé por mi TikTok Cuánto dinerito Me gasté en esto Pero Voy a desocupar aquí Voy a recoger Todas estas bolsitas Y empezamos Con la construcción Ya quiero ver mi espejo Que ahorita les digo Los precios de todo Porque todo fue muy barato La verdad Ay no No puedo creer Que sea tan barato acá Y en Colombia Le cobran a uno Como 400 mil Por un espejito De esos Ok amor En este apartacho Hay un montón De cajones Hay un montón De compartimientos Este es uno Empezando por ahí Este es otro Aquí adentro Pues abajo Hay más cajones Aquí arriba Hay más Esto también Y en la cocina También hay Y allá también hay O sea Hay por todos lados Entonces eso me súper encanta Porque obviamente A una que le llegan Cositas de Shein El desmadre de la vida Si escuchan a tres mones Porque tengo una ventana abierta Para que ventile la cosa Porque está haciendo solecito Y no me quiero acalorar No quiero sudar No quiero que el maquillaje Se me vuelva una caca Pero te decía Que hace un ratito Me di cuenta Que allá hay un compartimiento Especial para los zapatos Y mira yo Con mis zapatos De aquí en la entrada De la casa Míralo por acá O sea Tiene mucho sentido Obviamente Está la entrada Está el compartimiento De zapatos Para que tú Antes de salir Tomes tus zapatos Y ajá Estos que están Como un poquito sucios Los vamos a poner por acá De hecho siento que voy a comprar Como algo Para ponerlo sobre esto Porque no falta el día En que traiga los zapatos Embarrados Y pues como que Se vuelve eso feo Esos son los que uso Como cuando voy a la tienda Y pues no es como Que los haya usado Porque no he ido a la tienda Como tal Entonces pues están ahí Pero ajá A ver Voy a poner los nuevos Los que te enseñé En un videito Por la tiktok Zapatitos para la nieve Tenis Ay los amo Como estos están nuevos Pueden ir de que Uno encima Del otro Ay que por cierto Obviamente estos No son todos mis zapatos La mayoría de mis zapatos Se quedaron en casa De mi amiguita Gloria Tengo que mirar Como resuelvo Eso de esa maleta Creo que ella me va a ayudar Enviándola por correo Pero de que sacando mis cosas Y metiéndolas a una caja Para yo no tener que ir hasta allá Así que sí Es como la solución más fácil Pero ajá Listo amor Ahora sí Vamos a ver Este bebesote Pues como es Que viene Que ni siquiera Tengo tijeras No se la Tengo nada Solo tengo Los tengo ustedes Con eso basta y sobra Pero Ok Ok Obviamente Como es un espejo Pues ya esto vendrá armado Supongo O será fácil de armar La hora de la verita A ver que tal Ok no está roto No está roto Díganlo ustedes No sé No sé No sé dónde lo voy a ubicar Supongo que por acá No sé dónde lo voy a ubicar Por supuesto Vamos a abrirlas Vamos a colocarlo No No parce Me veo de pieza a cabeza O sea Para fotitos Acámbra el perfil Y el precio Lo hace más divino Oye Mira tú nada más Lo hermoso que se ve O sea Dime si este fondo No está espectacular Para una fotito Divino Mira Me veo de pieza a cabeza Outfit check Antes de salir Que ajá No 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 Está espectacular Pero bueno amor Sigamos Ahora vamos con el escritorio Que Ay Quería con la silla Pero la silla me da miedo O sea En Colombia Cuando yo armé la silla Ella venía con sus propias herramientas Entonces como que fue fácil Tal vez la mesa Sea la que necesita herramientas Ok Entonces vamos con la silla Vamos con la silla Porque es más probable Que la silla traiga Sus propias herramientas Que pues esta cosa Entonces Esta sillita Es silla de escritorio amor Es silla de trabajo Este apartamento Viene con Un mini tocadorcito Entonces Pues es la silla Que voy a utilizar Para ambas cosas Por supuesto Ok Vamos con calma Vamos con calma Espérenme Me callo un momentito Mientras yo trato De solucionar Este gallito Son muchas piezas Es un poco diferente A como fue en Colombia Pero Pues acá trae las instrucciones Dícese Oh ok Es milar Si trae su pieza Para armarla Entonces Vamos a darle Vamos a darle Espérame Yo hago acá Mi matemática Mi física Mi cálculo Y ya vuelvo a hablar contigo Es que me toca Así de que Rápido a producir O si no Nunca voy a acabar acá Me meto nada más Desde ahí Yo hago acá Mi nivel 1 en coreano Tiene que ver Mi nivel 1 en coreano Mi nivel 1 en coreano Baby, you and I will fall in love Baby, you and I will fall in love Baby Ahora sí, amor, la hora de la verdad Mira, yo la primera vez que hice esto en Ibagué La primera vez que construí una silla Me caí y no me voy a volver a pasar Estoy más segura que nunca que me voy a volver a pasar Ahora tenemos que poner esto simplemente acá y ya Voila, señoras Let's do this Es chiquitísima esta silla, marica Mi silla en Ibagué era más grande Claro, acá yo me veo gigante My heavy ass No dejaba que esto subiera Pero ya quedó perfecta A ver, bajemos Ahora sí tengo silla para trabajar Silla para la maquillación Porque obviamente acá es la parte del mini tocador Pero la hora de la verdad Vamos contigo, mi amor Que es lo último y ya a ver si acabamos Tengo miedo con ese escritorio A ver qué es lo que viene dentro Armemos un poquitín despacio otra vez No sé si seguir destapando o simplemente ya sacarlo así como pueda Es que está pesadísima No, creo que sí Es mejor seguir destapando Hacerlo bien no va a hacer nada Ya así como lo estoy viendo No es como que me doy la mayor espina de que lo voy a poder armar O sea, si vienes las herramientas, sí Si no, bailes Yuca Me jodí No, sí, sí, trae la herramienta Oh, ya, baby Bueno, reina A buscar el manual Que acá me voy a tomar un muy buen de tiempo Espero hacerlo bien Dios mío, son muchas partes Que bendición, no más y caballeros Ok, les parece que si nos vemos ahorita Cuando ya haya adelantado un poco para yo volverme a desnudar Y hacer esto en paz Porque con este sol y este encierro Yo me voy a asar Así que espérenme ustedes ahí damas y caballeros Ya vengo Ya le cogí el tiro Ya sé cómo es Tú tranqui Ya nos vemos Y more En un abrir y cerrar de ojos Ya terminé Realmente fue bastante fácil instalar, armar esa mesita Mira Escondí mi desmadre de que desarmé las cajas y todo Las escondí en el closet para más tarde verme con Luisa Y pues decirle que cómo es la vaina del reciclaje aquí Para llevarlas al reciclaje Pero te quiero enseñar cómo se ve mi hogarcito Porque así ha quedado mi mesita Mírate una damas cómo se ve esto Básicamente esto es todo lo que compré para la casa Pues en cuanto a muebles Se puede decir ya no voy a comprar más O sea ya aquí no cabe nada más Tampoco quiero hacer un desmadre de esto Que todo quede súper amontonado Siento que así como está, está perfecto Mira tú nada más En esta esquina está el escritorio con la sillita Pues el espejo y la camita O sea básicamente es esto Esto es todo Realmente me gustó mucho cómo se ve O sea se ve bien sencillo Se ve limpio que es lo importante No, o sea estoy demasiado feliz con el resultado Siento que acá voy a crear unos videos Reels, hauls Cositas para Shane Que suelo subir súper bonitos con este fondo Me gustó mucho Me demoró ¿qué? Como dos horas O sea tampoco es que me haya demorado mucho la verdad Por aquí tengo un poquito de desorden Pero no es nada Y aquí vamos a empezar a trabajar acá amor Porque voy a empezar a organizar mi maquillaje Porque este escritorio lo voy a dejar solo para cosas de trabajo O sea de que solo para editar Y pues creo que no te lo había enseñado bien Pero este es el mini tocador Entonces pues ahí hay que cumplir su función de tocador Entonces Voy a organizar mi maquillaje Que este no es todo el maquillaje En casa de Gloria tengo mucho más Es que mira Siento que mi mudanza está como al 80% Al 100% no está Porque aún faltan cositas Las cosas que dejé donde Gloria La ropita que me falta organizar No sé la verdad si alcance a grabarles eso hoy Porque pues creo que Luisa no está Entonces no he podido ir por los ganchos Pero ya está todo armado Ya todo está cogiendo forma Ya es básicamente esto O sea este es básicamente mi hogar Ahora simplemente es instalar mis cositas Pero eso es rapidito Estoy orgullosa de mí Orgullosa de mis hermanas Espero que ustedes también estén orgullosas de mí Porque mira lo logré Lo logré Esta casita Ay se ve muy bonita Qué bonita Me da miedo Que cuando llegue el día de irme O sea hacer que la fecha Irme para Colombia O al menos irme de Corea por la visa Me quiera quedar Y debería quedarme más No lo sé Ya el tiempo lo dirá Una eternidad más tarde Vean ustedes nada más Lo organizadito Que ha quedado esto A ver Se los enseño así súper rapidito Esto de por acá Se supone que es la mesa Para el comedor Entonces pues como que uno la saca Y ajá Se puede mover para todos lados Y pues esta partecita como tal Es el tocador Por acá puse cositas random Maquillaje Esta parte también se puede abrir Y también coloqué cositas random Pero sí Básicamente así ha quedado Está súper bonito O sea está súper organizado Y por aquí pues Ya ubiqué de que mi computador De hecho amor Esta mesita que ves acá Tú súper bailando Tú súper triste No la he podido ajustar O sea como que los rotitos Donde viene el tornillo Son más pequeños que el tornillo Y pues esto es como de aluminio Yo no sé qué es eso Entonces Después me la lucho Después me la lucho Porque ya se nos está oscureciendo Pero amor Básicamente es esto Obviamente amor Con el paso del tiempo Voy a comprar de que por ejemplo Una lamparita Quiero una lamparita acá Como grande Como alta Como la del Airbnb pasado En el que cuando vine A visitar a Luisa Me quedé Esa lampara me gustó mucho Al lado del espejo Se veía súper linda Entonces probablemente Compre una lamparita ahí Y pues en Shein Estaré pidiendo lucecitas Ay que de hecho Las dos únicas cosas De cocina Que tengo Hasta el momento Porque las pedí en Shein De hecho Son este vasito Veanlo Lo voy a sacar de una vez Y lo vamos a dejar en la cocina Es este vasito Que está súper lindo Por acá tengo estos platitos Que en casa de Gloria Dejé otro platito Y mientras estaba en casa Y mientras estaba en casa de Gloria Rompí dos vasos Dos vasos súper bonitos Que había pedido Pero bueno Después los pido Estos los pedí Pensando como que mira Para acá colocar Carnecita Arrocito Y para acá colocar Alguna sopita Ramen Realmente no voy a comprar Tantas cosas así De cerámica Porque pues hasta el momento El plan son seis meses Yo vivo sola No es necesario Por ahí unos dos vasitos más En Shein Estos los venden Como uno por uno Entonces pues voy a pedir Dos más iguales Dos más iguales Y ya Ya tengo casita limpia Ya tengo casita organizada Ya me siento en casa Ya me siento en mi hogar Este sábado Cumplo tres semanas acá Si no estoy mal Y después de haber pasado Por un horroroso viaje Donde perdí mucho dinero Y tiempo Después vivir en la casa De mi amiga Y ahora estar aquí Es como que al fin Pero sí amor Gracias por haberme acompañado El día de hoy Yo sé que muchas de ustedes Están súper emocionadas Tanto como yo Nunca pensé estar acá Realmente decía Si hace un año me preguntas Vas a ir a Corea Yo por supuesto hubiese dicho No, no voy a volver a Corea Pero la vida nos trajo acá Entonces vamos a disfrutarlo Vamos a crear nuevos recuerdos Pero bueno A ver Llevemos mis únicas dos reliquias Para la cocina ¡Ay! Mira cómo es Mira cómo es La cocinita tiene sus compartimientos Y qué tal es Pero solo como para que esto Se le vea un aire de cocina Voy a dejar como por acá al menos Pero bueno amor Ahora sí No siendo más Nos vemos en estos días Con un nuevo video Gracias por estar acá Todo esto es gracias a ti Por apoyarme Por seguirme viendo Por seguir acá Te amo mucho amor Bye